Hola, buenas. Somos alumnos de Salisiano Carabanchel, del ciclo Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. Mi nombre es Jel Tapia. El mío, Miguel Gordo. Y hoy vamos a hacer un unboxing de unos no solas. Vamos a ver qué hay en esta caja. Bueno, vamos a ver qué tiene esto dentro. Esponjitas de seguridad. Lo primero que nos encontramos es un adaptador. Por si queremos enchufar algo en diferentes sitios, Europa, América, aunque no tiene nada que ver con el horno solas. Aquí podemos ver las instrucciones, el manual. Manual muy importante, nadie se lo lee, pero es importante. Bueno, vamos a sacar el aparato. Aquí vemos esto para limpiarlo después de su uso. Vamos a quitarle las... Bueno, vamos a retirar el plástico protector. Ahora del otro lado. Aquí nos encontramos el tubo de vacío. Dentro irá la comida y está el vacío para que se transmita mejor el calor. Aquí tenemos el tubo de vacío. En el interior será donde colocaremos la bandeja donde irá la comida. Y lo colocaremos justo en el punto focal del cilindro y de los receptores. Al estar al vacío, la transmisión del sol y de la energía será completa. Y tal vez lo veremos muy poco en cocina. Esta es la bandeja por donde se meterían los alimentos. Que una vez estén los alimentos, introducirían el tubo de vacío. Antes he publicado a mi compañero. Y el punto focal de la cocina. Bueno, vas a retirar el plástico para empezar a cocinar. Bueno, después de enseñaros todo el proceso de lo que tenía la caja y cómo lo hemos montado, vamos a proceder a cocinar unas patatas, que las tenemos aquí. Cogemos la bandeja con el tubo de vacío. Colocamos el tubo de vacío en la posición focal. Las patatas previamente lavadas las metemos. Y las introducimos en el tubo de vacío. Y huele, ¿eh? Y huele. Pues te cocidas. Listas para comer. ¿Quieres probar, René? Ahora, ahora, ahora. Ahora, como la higiene es muy importante, vamos a proceder a limpiar la bandeja. Primero la aclaramos un poco con agua. Mojamos también el complemento para limpiar. Y le echamos jabón. Y ahora, pues nada, solo nos queda soltar. Ya. Bueno, cuando ya vemos que está más o menos limpio y toda la grasa ha sido quitada, aclaramos. El lavado es muy sencillo. Con agua y jabón queda reluciente. Ya estaría perfectamente para volver a ser utilizada. Ya. Gracias.